En la Plaza de Armas de San Felipe se dieron cita, colegios municipalizados de la comuna, organizada por el Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Participaron establecimientos que tenían la categoría mini. Esta actividad está relacionada con las escuelas deportivas municipales, así lo indicó David Gallardo en representación del Departamento de Deportes del municipio. Donde cada profesor de escuela organizaba e invitaba a los colegios que pretendían estar esta mañana. ¿Qué disciplinas se pudieron hoy día ver? Pudimos trabajar en voleibol dama y varones, básquetbol dama y varones, fútbol y balonmano dama y varones. ¿Qué tal ha sido la participación de los colegios municipalizados? Ha sido bastante buena la participación de todos los colegios, de hecho tenemos colegios de la Calera, de la Ligua, de los Andes, así que más los colegios de acá de San Felipe, así que ha sido bastante buena. Para esta oportunidad participaron más de 600 alumnos. El alcalde de la comuna Jaime Amar destacó que con esta actividad se quiere encantar principalmente a los niños y niñas con el deporte y no solo una motivación para los alumnos, sino para toda la familia. Es una motivación y también una motivación para los papás, porque uno ve a las mamás, los papás compartiendo con sus hijos y creo que eso es muy reconfortante para una comuna que tiene una fuerte proyección. El día miércoles vamos a despedir las delegaciones nuestras que van al Campeonato Nacional Escolar. Ocho delegaciones van representando a la región de Valparaíso, que son de San Felipe. Y creo que eso potencia mucho, digamos, el esfuerzo. Pero esto lo que hoy día es recreativo, participativo, para entusiasmar a los niños de la participación del deporte. Esta actividad recreativa, donde estuvieron presentes colegios de la Ligua, La Calera y de los Andes, está enmarcada en la celebración de aniversario de la ciudad de San Felipe. Como bien lo decía el alcalde de la comuna, es con la participación de toda la familia, no tan solo para los niños y niñas que se encanten con el deporte, sino para que la familia entera participe.